Buenas tardes, estamos en el Castillo Meta, no paramos de trabajar. La contraria departamental del Meta les extiende un cordial saludo. Nos vinimos hasta el Castillo y durante todo el trayecto, el común denominador, relajamiento social. Esta obra que ustedes ven aquí, es la obra de la estación de policía del Castillo Meta. Mientras se construye, están pagando más de dos millones de pesos por una casa, por el arriendo de la estación de policía. Ahora, se requería una edición presupuestal que al parecer se aprobó. Vamos a revisar el tema y si hay lugar, se abrirá una indagación preliminar al respecto para saber qué ha pasado con esta obra y por qué no se ha terminado dentro del plazo y qué ocurrió. Un abrazo, llanero. Cuídense mucho. Hoy es 7 de enero del 2021, son las 2 y 30 de la tarde. Regalen vida, por favor. No desfallezcan en la labor de llevarnos a cuidar los recursos públicos. Un abrazo, llanero. Parecas en las tres sometistices baléralos paraDR. No desfallezcan en el diseño construyendo dos recursos públicos. No desfallezcan en el problema es un fvernemente vemos en el que se ha terminado por siRadren. Aquí vamos a belangart Gracias.